Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la confianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros, por eso estamos en apuros. ¡Suscríbete al canal! Nos ponen a correr detrás de la tienda, buscándole siempre curitas tras curita, tras curita, para que estén más tranquilitos. A esos pequeñitos que con sus accidentes nos mantienen en apuros. ¡Ay, por Dios! Un día más, y hoy que les voy a leer el cuento, pues va a ser momento de guardarles este cuento. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Alguien se metió acá? ¿Será un muerto? ¿A ver, una persona? ¿Qué hay en ese baúl? ¡Ay, Juan, siquiera te gasté! ¿Qué pasó? No, 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 no. Hay algo en ese baúl. ¿Alguien está en ese baúl? ¿Algo? ¿Alguien? Sí, 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 sí. ¿Será que Hugo se quedó otra vez dormido ahí? No, 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 no. Era calvo, era calvo. ¿Calvo? No, no, yo no sé. Apenas sea un ladrón. A ver, yo me limpio las manos. ¿Será así, hombre? ¿Qué va a haber aquí? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Guajo! 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 Yo sabía, yo sabía, yo sabía qué es eso. ¡Guajo! ¿Qué pasa algo? Hay un cuerpo. ¡Guajo! Hay un cuerpo. ¿Un cuerpo cierto? ¿Cómo llegó ese cuerpo ahí, Hugo? ¡Ay! ¡Hugo, siquiera llegaste, Hugo! ¿Qué pasó? Hay un cuerpo ahí. Hay un cuerpo ahí. ¿Un cuerpo a dónde? ¡Ahí, ahí, en el baúl! Dios mío, se nos metieron. Se nos metieron. ¡Míralo! ¡Guajo! ¡No, hombre, pero si este se gustaba! Creo que el muñeco de hacer RCP con el que estoy haciendo el curso de bomberos, vea. ¡Ah! ¿No, ve? ¿Qué? Este es mi muñeco para el curso de RCP. ¡Qué susto! Yo casi me muero de un paro cardíaco y Juan, Hugo, casi se muere porque se pegó un golpe en la cabeza. ¿Usted por qué no avisa que va a dejar eso ahí, hermano? Y esos gritos que se escuchaban eran ustedes. ¡Ea, de María! Con un muñeco, ¿cómo era? Entonces, con un cuerpo de verdad. ¡Ah, pues! No les da pena. Cualquiera se asusta. O sea, cualquiera puede pasar por un momento así difícil como estos y... No, de verdad, sí, eso parece de verdad y todo caldito, hermano, todo pálido. ¿Qué piensas? Yo no les digo el muñeco que estoy usando para mis cursos de RCP. Yo les conté que estoy haciendo un curso de bomberos. Les dije, pues... Pues bueno... Y yo no lo podía guardar en la casa sino que lo guardé ayer aquí por la noche. El susto del siglo se llama esto. Hoy, la película, El susto del siglo. Pero qué gritos, se escuchaban desde por allá y hubo como un estruendo como si hubiera caído una columna. La columna, no, la cabeza de Juanjo que se pegó ese golpazo. Sí. A ver, María, me pegué súper duro. Vamos a tener que usar el kit de primeros auxilios para tener esta emergencia. Yo lo mantengo. ¿Usted mantiene kit de primeros auxilios, Juanjo? Claro que sí, vea. Por ejemplo, la crema de dientes para las quemaduras. Sí. Tengo un limón para desinfectar los raspones y las cortadas. Sí, ¿y qué más cargas usted? Y tengo el café para parar el sangrado y, por supuesto, la papa, que es lo que voy a usar enseguida. ¿Quién tiene un cuchillito por ahí o me la va a poner así? Pero, Juanjo, la papa, el café, el limón, la crema dental, ¿eso sí servirá para todas las... A ver, la papa sirve para hacer papitas fritas o los ancochos sudados, la crema dental para lavarse los dientes, el café para hacer café con leche o café negro. ¿Y qué es lo otro que tiene? Y un limón para hacer limonado o echarle una ensalada. Usted cómo coger unos productos que tienen otras funciones. Yo le creo a la papa, pero no le tengo confianza al café ni a la crema dental. ¿Por qué no...? Porque la crema dental antes quema. Pero siempre lo han usado para eso. Pues nuestras abuelitas lo usaban, pero el que ellas lo hicieran no quiere decir que sea efectivo. Y entonces, ¿cómo será un kit de primeros auxilios bueno? Ajá, pues vale la pena entonces preguntar. Conteste más bien que está donando el teléfono. Vea. Guardemos esta bolsa entonces. ¿Aló? ¿Aló? ¡Miguelito! Miguelito, Miguelito. Ven, Miguelito, espérame. ¡Hey, Miguel! Hola, Miguelito. Miguelito, Miguelito. ¿Aló? ¿Cómo estás, Miguelito? Bien, ahí está mi papá. Tu papá. ¿Y cómo se llama tu papá, Miguel? Mi papá se llama papá. Papá se llama papá. Algún día lo resolveremos. Está incógnito. ¿Cómo estás, Miguelito? Usted me está escuchando. Sí, señor. Pues, ¿sabe qué? ¿Qué? Me corté. Se cortó. Me corté. Sí, pero mi mamá me puso una purisa. ¡Ay, qué susto! Se cortó. ¡Ay, qué susto! Pero ya estás bien, Miguelito. ¿Te sientes bien? Y mi mamá me puso esto en el dedo, mire, esto. Esto es una curita. Una curita. Bueno, Miguel, seguro te la puso muy bien y lo mejor es que te la puso con mucho, con mucho amor. Sí. Mire, yo le puedo contar una adivinanza. A ver, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, mire, si sopla el aire, a la cara viene, así como si viniera el aire, eso. Si sopla el aire, a la cara viene. Quien es calvo, no lo tiene. ¿El sombrero? ¿Qué es? ¿El sombrero? No, el pelo. Lo acabo de decir la adivinanza. El pelo, el pelo, el pelo. Ah, el pelo. El pelo, claro. El pelo. Muy bien, Miguel, qué bonito. Mire, mire, otra. Otra. Pueda que me la adivinen. Esta sí me la adivina en esta ruta, supremamente fácil. A ver, cuéntanos. A ver, pues, ¿cuál es? Escucho. ¿Qué esconde el rey en la panza? ¿Qué esconde el rey en la panza? ¿Qué esconde el rey en la panza? Pues comida. ¿Qué esconde el rey en la panza? Adivinéme. La correa, porque la panza es tan grande que le tapa la correa. No, el ombligo. Ah, lo sabió antes, el ombligo. Súper, Miguel, tú con esas adivinanzas, como siempre, alegrándonos el día. Bueno, voy a seguirme con mi curita en el desito. Bueno, Miguel, Miguel. Te cuidas, Miguel. Bueno, colguemos, Juanjo, porque la cuenta de los servicios, después, vea, nos llega altísima. Y aquí con Miguel, pues, hay algo, muchachos, que yo quisiera que habláramos, que tertuliáramos, que conversáramos. Y es, ¿qué decirle a un niño, qué decirle a nuestros hijos cuando se aporrean, cuando se caen? Porque inmediatamente llega la caída, llega el llanto. Entonces, ¿qué palabras? Pero, ¿qué decirles? ¿En qué sentido, Juanpa y Juanjo? O sea, motivarlos, decirles que no lloren o como le hemos aprendido a validar emociones. Por ejemplo, cuando se aporrean, uno normalmente, pues, todos casi reaccionamos como diciéndoles, como, deja de ser cobarde. En vez de agacharnos y decirnos como, pues, ¿cómo puedo ayudarte para que no sientas como temor de ese dolor que te está haciendo llorar? Acepto. Muchos dirían, muchos dirían, no haces de ser cobarde, o es que los niños no lloran. A ver, los niños no lloran. No, los niños sí lloran. Los niños lloran. Los hombres también lloran. O sea, que sería sustituir la información que le estamos transmitiendo por validarle lo que sienten. Sí, exactamente. Ey, no llores, sea fuerte. No decirles, entiendo tu dolor, sé que te caíste y te aporreaste duro, pero vamos a solucionarlo. Algo así, algo así, algo así. Muchas veces también como padres decimos, ay, tranquilo que no pasó nada, tranquilo que no pasó nada. No, sí pasó, sí pasó. Te caíste, te golpeaste y eso causa un dolor. Entonces es decirle a nuestros pequeños, entiendo que te golpeaste y que eso duele, eso duele mucho. Ven, vamos a curar esa herida. Ven, vamos a tratar de aliviar ese dolor. Otra que es clásica y es de todos. Esta sí no la perdona nadie. Deja de llorar que no te pasó nada. O sea, sí le pasó. Exacto, que era lo que yo estaba diciendo y lo que estamos hablando. Claro. Entonces, o sea, llora. Hijo, yo sé que te duele porque yo también me he aporreado. Ven, ¿qué puedo hacer? Te soplo. No sé. ¿Ustedes creen que soplar siempre ha funcionado? Pues para los niños cualquier cosa que uno les presente puede ser algo sanador. Es que como lo estamos hablando, si estamos hablando de un sustituto de información, cualquier cosa que venga de papá o de mamá o de ese tutor o cuidador que traiga una buena información, yo creo que de alguna manera estimula el cerebro y dice, aquí ya me siento protegido, me siento cuidado y se me va a quitar el dolor. Entonces, también puedo decirles cuando les da miedo, es sustituirles, venga, sé que estás asustado, pero no tengas más miedo. O sea, el tema de validar la emoción y venderles una solución de inmediato. Exacto, la caída en ellos también puede producir rabia. A veces nuestros hijos pueden llorar de la rabia, de la vergüenza. Entonces, hijo, sé que esto te puede causar rabia, sé que esto te puede causar vergüenza, sé que esto te puede causar una frustración. ¿Quieres que hablemos? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para aliviar tu dolor? ¿Qué puedo hacer para aliviar tu rabia? Y yo creo que ahí la cosa será muy distinta a cómo ya después podamos abordarlo. Es que yo creo que eso es lo que más hemos aprendido aquí cuando traemos los profesionales que nos hablan a través de videollamada y el tema de siempre cambie su forma de expresarse, cambie su forma de hablar, valida emociones, hable de manera diferente. Y eso yo creo que directa o indirectamente genera otras sensaciones en el cerebro. Uno los compra. Por ejemplo, ustedes ahorita que me gozaron mi kit de primeros auxilios y por eso yo siempre he dicho, pues como lo estamos hablando aquí, no se trata de decir, ajaja, eso no sirve, sino más bien, hey, Juanjo, eso no te sirve, te podría servir otra cosa. Pero nadie te ha dicho que eso no sirve. De eso no ha salido en nuestras bocas. Hemos dicho como, ¿será que eso sí funcionará? De eso es para un sancocho, para un cafecito con leche. Pero ¿qué pensará la tribu? ¿Qué pensará la tribu? Por eso vamos a preguntarle a nuestra tribu a ver si ustedes tienen o qué usan en sus casas de botiquín y que, pues, si tienen botiquín y qué es lo que más usan. Recuerden que tenemos una tribu en el 304-598-968 y pueden escribir, hey, vean, lo que yo más uso son curitas, definitivamente son curitas. Entonces, vamos a ver lo que dice la tribu. Bueno, por aquí Marta Lucía nos saludó y Juan Bacárez también nos saludó. Vamos a esperar a ver si, si nos, si alguien nos responde aquí. Entonces, tribu, pendientes, mándenos fotos de sus hijos cuando se aporrean, pues no de sangre, pero sí, de cómo le han puesto una curita por acá o de qué es lo que usan o de una foto de su botiquín. O si tienen botiquín, ¿ustedes tienen botiquín en la casa? Sí, señor. Botiquín de primeros auxilios. Tenemos un mini botiquín de primeros auxilios con curitas, es para drapo, sal, epsom, agua de esa... ¿Mineral o qué? No, esa agüita de la que a veces uno usa para el suero y cositas, una que otra pastilla y demás. Pues yo creo que sería muy importante tener un botiquín bien equipado en casa porque es que, ¿dónde ocurre la mayoría de accidentes? Y que es un botiquín bien equipado. Así es, es que un accidente, muchachos, puede pasar en cualquier cosa. Guampa, 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 ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Llamo, estoy llamando. Llamo. Bótelo, pues, bótelo. Daniel, uno, dos, tres, que esté mal como que nos va a un lado. Estás viendo En Apuros. Oiga, y usted, el otro se da en la cabeza cayéndose y se pone una papa y usted se va a comer un confite y yo que lo está masticando, o sea que no lo está ahogando del todo. Pues es que está muy rico. Pues era mi confite, yo me atoré con mi confite y ahora me estoy masticando mi confite. Yo no lo iba a botar. No lo iba a escupir. Pues escupí, pero cayó en mi cachete y ahora lo estoy devolviendo a donde él debe estar, que es en mi barriga. Ustedes me dejaron preocupado. ¿Por qué? Porque aquí él se está curando con papas, pues de más que hay alguna función debe tener la papa y usted se está ahogando con un confite a estas alturas, por Dios. Ustedes se imaginan si esto pasa en la casa. Ustedes tienen papaina. Papaina, ¿y qué es eso? No sé, pero... Una sustancia que ayuda a bajar los chichones. El chichón, pero Hugo, pues... Ustedes me dejaron preocupado y yo voy a llamar, hombre, a unos expertos, voy a llamar al Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín a la bombero Adriana Durango. ¿Y cuál es el teléfono? A PH, Atención Prehospitalaria, más conocida como paramédicos, a que nos instruya hoy que si esto nos pasa en casa como nos pasó aquí en el búnker, ¿qué podemos hacer? Márkele, pues, márkele, pues. ¿Cuál es el teléfono? ¿1, 2, 3? No, no puede marcar al 1, 2, 3 porque esa línea única de emergencia, esa línea no es para jugar, esa línea no es para llamar, para molestarnos, no, es una línea de atención única de emergencias y de seguridad. Hugo le está marcando el teléfono de ella. De la estación de bomberos, está en turno en estos momentos en la floresta. ¿Aló? ¿Aló, Adriana? Hola. Adriana, ¿cómo estás? Ya te voy a poner en videollamada para que compartamos aquí en el búnker de Apuros. Hola, Adriana, un saludo muy especial y yo quiero empezar a preguntarle a Adriana, Hugo. ¿Qué le va a preguntar? Adriana, Juan José, hoy aportando a la construcción de este espacio, de este lugar, porque así como construimos espacio, construimos familia, trajo su kit de primeros auxilios y se trajo café, limón, crema dental y una papa. ¿Eso sí funciona o no funciona? No, no debería funcionar, no se debería utilizar. Ah, yo y yo, Jampo. Y entonces, Adriana, ¿qué debería tener un kit de primeros auxilios? Listo, principalmente unas compresas, unas gasas, que las voy a montar, como es un paquetito, como de gasitas pre-cortadas, que con esto es que lo ideal es que paremos el sangrado. No le deberíamos parar ni con algodón, ni con papel higiénico, porque esto se nos va a deshacer y van a quedar impregnadas, pues, como cosas en la herida y se nos puede llegar a infectar. ¿Listo? Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Podemos tener microporo o esparadrapo, idealmente microporo, que después lesiona tanto la piel, o lo que ustedes también manejan, pues, como puriquitas. Debemos de tener también gasitas. Son unos rollitos con los que nosotros podemos cubrir las heridas que vamos a parar el sangrado, por decirlo así. Sí. ¿Qué más podemos tener? Agüita, aceril o solución salina, pero con eso es que podemos lavar las heridas. Cuando quedamos sucias y contaminadas, las lavamos con este tipo de líquidos. Lo ideal no es lavar ni con reclutate, ni con las otras cosas, ni con agua oxigenada, sino con agüita normal. Ni con limón. Ni con limón, mucho menos. Primero, porque el limón arde y segundo, porque las células que están alrededor se nos pueden terminar, pues, como de dañar con el limón. Entonces, va a ser más perjudicial. Listo. ¿Qué más debemos de tener? Guantes. ¿Qué más? Son guantecitos de la Atex o del material que tengan para podernos proteger nosotros, como el que le estamos ayudando, y proteger a la persona que está lesionada de alguna infección o algo así. ¿Qué más? ¿Qué más? Tijeritas. Estas son unas tijeras por tatuado, pero pueden tener cualquier tipo de tijeras que tengamos en el hogar. Importante ahora y ahora con pandemia un termómetro. Este es digital, pero pueden tener cualquier tipo de termómetro. Cuando lo sepan, pues, como leer. También podemos tener bajalenguas. Estas bajalenguas nos pueden servir más que todo para inmovilizar dedos y cositas así, pues, como en fracturas, pero más de miembros superiores. ¿Fractura de lengua? ¿Cómo lo? ¿Señor? ¿Puede haber fractura de lengua? Entonces, para usar ese. Eso, para bajar la lengua. Mentira, más que todo para los dedos de dedos. ¿Qué chiste tal cual? Se puede inmovilizar. Adriana, ¿cuáles son los accidentes más comunes que ustedes atienden y en el caso de que sucedan? ¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso de una cortada, de una quemadura? ¿Cómo se debe proceder en casa? Como tú lo dices, los más comunes son las cortadas, o sea, las heridas, las quemaduras y los golpes como tal. Más que todo en los niños. En las cortadas, lo principal es parar el sangrado. Listo, para eso les decía de estos apósitos o de estas compresas, se deben de colocar directamente encima de la herida y hacer un poquito de presión. No mucho que le vaya a estancar pues como los dedos, pero sí bastante presión para que parezca un grado. Es lo ideal. Si no tenemos este tipo de compresas, con algo limpio, un pañuelo, una toalla, una camiseta, pero que esté limpio. No con algodón, no con papel de cocina, no con papel higiénico. Y posteriormente, ya cuando se le... Se... Se... Se salne la sangre, entonces ya procede pues como a la evaluación como tal. Y dependiendo de la profundidad y de la gravedad, indispensablemente se debe consultar al centro asistencial, porque ellos son los únicos que pueden hacer pues como afrontar la herida, pero con sutura. Pues que los cosan como mal llamamos. Muy bien, interesante tener en cuenta todo esto, porque Adriana, es necesario que los padres sepamos de atención de primeros auxilios, o sea, como prepararnos. Porque muchos dirán, no, para eso están los bomberos. Y claro, ahí está esa gran ayuda del cuerpo médico, del cuerpo de bomberos, pero como padres deberíamos tener nociones básicas de primeros auxilios. Sí, demasiado importante, porque va a ser la primera línea de atención. Nosotros podemos... Los primeros auxilios se lo van a prestar ellos. Entonces, si no paramos el sangrado, se va a haber otro tipo de complicaciones. Si no lo cubrimos, se puede infectar y puede haber otro tipo de complicaciones. Entonces, es muy importante que sepamos cómo actuar en primera respuesta. Y aún así, que llamemos y... O consultemos pues como tal, no quedarnos como... No subestimemos, ¿no? No, es que es una cortada muy chiquita, pero es que lo que es chiquito para mí puede que no sea realmente tan pequeño. Entonces, lo ideal sí es consultar al centro de asistencia para que le pongan el de la antipetánica, le pueden poner activos, pues dependiendo de lo que pueda tener. Muy bien. Entonces, yo también tengo una duda. ¿Existe como alguna clasificación de heridas? O sea, que haya un orden de respuesta de nosotros, que no somos civiles, que somos civiles. Por ejemplo, si se cortó mi hijo y es cortí, pues es una cortadita pequeña. La atiendo primero y después lo llevo a la emergencia. Si es muy grande, primero llamo a emergencia, después lo atiendo. ¿Cómo se clasifica eso y cómo debo reaccionar yo como papá? Lo ideal es primero atender, porque puede ser chiquito, puede ser muy grande, pero lo que tenemos que hacer primero es parar el sangrado. Importantísimo, importantísimo, la sangre. Entonces, primero pararlo, sea grande, sea chiquito. Obviamente, si es una herida muy grande, que la llamamos heridas abusivas, va a ser mucho más importante llamar al servicio de emergencias. Pero la parte inicial que podemos hacer como acompañantes, como acudientes o padres de familia es muy importante para el progreso de la lesión. Adriana, un accidente muy común es el de la quemadura, porque nuestros pequeños son tan curiosos que la cocina es un imán para ellos y se les pudo haber regado agua hirviendo, pudieron haber puesto la manito en la llama del gas. O en la resistencia. En la resistencia, exacto, muchas quemaduras se pueden presentar. ¿Cómo se debe proceder ante una quemadura, Adriana? Bueno, normalmente ese tipo de quemaduras que tú estás mencionando son quemaduras de segundo grado, que son un poquito complejas. Y más que todo, como tú dices, porque los niños son muy inquietos y tú dices con la mano. Entonces, ¿cómo sé yo qué es de segundo grado? Mínimo que tiene ampollas. Entonces, cuando nosotros vemos que tiene ampollas, ahí es cuando las mamás empiezan a echarle que el café, que la vaselina, que la crema dental. Entonces, lo ideal es simplemente como hidratarlo. Hidratar el, pues como el tejido con agüita del coco, como puede ser. Y no aplicarle absolutamente nada. No reventar las ampollas. Y como siempre insistimos, consultar al centro asistencial. ¿Por qué consultar al centro asistencial? Más que todo en los niños, que es en las manos. Y las quemaduras en las manos, en los pliegues, son muy complejas. Porque se les pueden pegar y va a perder como movilidad o estética. Entonces, no reventar las ampollitas. No aplicarle absolutamente nada. Porque inicialmente, en la etapa inicial, puede que le mejore el ardor. Pero posteriormente va a ser más complicada la evaluación. Va a ser más complicada, pues como quitarle toda esa parte. Entonces, simplemente hidratarlo con agüita. Colocarle la misma compresita que les había mostrado, si no, algo limpio. Y trasladarla al centro asistencial, sin reventarle en lo posible las ampollas. Adriana, y en caso, por ejemplo, de los accidentes más comunes, también como lo estabas diciendo, se cayó, se cayó en el baño, se cayó jugando y lo más normal es se privó. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en un caso de que quedó privado? Lo más importante es, inicialmente, tú se pueden quedar así como el mismo shock o el mismo susto. Es llamarlo. Siempre lo vamos a llamar tocándolo, no moviéndolo, muy duro. Si queda inconsciente como tal, o sea, no te responde a llamar, inmediatamente llamar a la línea de emergencia. En el caso de nuestra ciudad, es el 1, 2, 3. Inmediatamente. Y si es por trauma que tú dices que se cayó del baño o algo así, tratar de no moverlo. Estar pendiente que si le sigue estar respirando, si no está respirando, e inmediatamente llamar para no causarle un daño mayor. Muchas veces los movemos y les generamos, pues, como otro tipo de daño. Muy bien. Bueno, Adriana, nosotros tenemos una tribu y les dijimos que si tenían botiquín y que era lo que más usaban. Y por acá, Lady Montoya nos dijo que ya en su botiquín tenía isodine, dolex y curas. ¿Isodine qué? Dolex y curas. Por aquí, Mónica Ramírez también nos puso lo que más uso, es el isodine y el algodón. Ya nos dijeron que algodón no, que son compresas para las raspadas. Bueno, de pronto para las raspadas, no sé, ya nos dirá, ya nos dirás tú. Y Marta Lucía nos dijo, gasas, curas, pomada, caliente, una venda, acetaminofén y un antialérgico, isodine y algodón. Otra que también cayó en el error del algodón, porque no debe ser algodón, sino compresas. Pero no sabemos ellas para qué están usando el algodón. Puede que el algodón sea para, por ejemplo, para una emergencia. Para la fosa nasal para evitar el sangrado, yo qué sé. Para una emergencia como desmaquillarse las uñas. No, no sé, pero bueno, de todo siempre se aprende y de todo tenemos como para compartir. Como por ejemplo, como por ejemplo, en nuestra sección del Dicho al Hecho, donde nuestros invitados nos ponen a prueba con diferentes retos o desafíos, donde nos permitirán vivir experiencias y así aprender. Esto es Del Dicho al Hecho. Muy bien, muchachos. Entonces, por aquí tenemos entonces un elemento. Bueno, vamos a hacer pues del Dicho al Hecho, Juanpa. Listo, entonces saquese pues a Eustaquio, mi maniquí de RCP. Sí. Y con la bombero Adriana Durango nos va a enseñar a hacer algo que puede ser muy normal que pase y es una respiración cardiopulmonar. ¿Qué? ¿Respiración qué? Respiración cardiopulmonar. Respiración cardiopulmonar. Cardiopulmonar, ¿cierto? Entonces, la vamos a pedir a Adriana, que es la profesional, que nos explique en qué momento, Adriana, nosotros debemos hacer un RCP. Listo. El RCP significa reanimación cardiopulmonar. Entonces, lo vamos a realizar cuando tenemos un paciente inconsciente, que muy probablemente puede estar en un paro cardiopulmonar, es decir, que no respira y su corazón no le está funcionando. ¿Listo? Listo. Así es. Vamos a ver cuál es el procedimiento. Entonces, esperemos que Adriana nos va a... Ella se va a ubicar... Ay, hijo de madre, se desmayó un bombero. Se desmayó alguien, un compañero. Ay, ay, ay. A veces soy... Y siempre lo que diga es que nosotros siempre nos sacamos al lado de ese paciente, donde el paciente no lo responde. Si está en la cama, lo debemos de apostar en el piso o en el... Lo vamos a llamar, idealmente, tocándole los hombros y haciéndole movimientos. ¿Quién va a llamar? ¡Chalo! ¡Chalo! Si el paciente no lo responde, ahí inmediatamente tenemos que llamar. ¿Por qué es importante llamar la línea de emergencia? Porque la mayoría de los adultos que caen suficientemente es porque tienen algo en el corazón que necesita una espalda de el piso. Entonces, por eso tenemos que llamar tan rápido para que los chiles ayudan rápidamente. Posteriormente, si él no nos responde, vamos a verificar si mi paciente tiene pulso. Si saben cómo llamar el pulso, tomamos un pulso por 10 segundos aproximadamente, la manzanita de ala, y nos vamos a uno de los dos lados. Si no se siente en incapacidad, no sé, me estoy confundiendo, yo siento en mi pulso, pueden verificar otra cosa. Si el paciente tiene movimientos de abdomen, movimientos de coras, le pueden poner el espejito, no hay ningún problema, le pueden poner el espejito para saber si tiene el pulso o no se tiene pulso. Si no se mueve, si está muy pálido, son otros indicios. El paciente no puede que no tenga pulso, no esté respirando. Inmediatamente, entonces, vamos a proceder, si no tiene pulso, a realizar una comprensión, llamamos el masaje, la tía. ¿Dónde nos vamos a poner? Este es el esternón, y estas son las cepillas, como las llamamos. Vamos a poner una mano, el talón de la mano, el otro encima, y que nuestros brazos estén haciendo un ángulo de 90 grados, con el control del paciente. Y vamos a iniciar hacia las compresiones. Son 30 compresiones continuas, que más son terranias, que me garantiza más o menos 100 años compresiones últimas, pero las vamos a hacer en compresiones de 30. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Claro, clarísimo. Ya hemos estado tomando previa nota de estos pasos tan importantes para ese RCP. Si yo le di 30 compresiones, voy a darle dos ventilaciones. Acá les aclaro algo. Ustedes, personal, no son de la salud, no están obligados a dar la ventilación con favor, porque llamándole a la ventilación con favor. Si tienen uno para ti, obviamente, si es su familia, si es su mamá, si es su papá, y se sienten cómodos, dándolos, mucho mejor. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Una mano la vamos a poner en la frente, tapándole el nariz y la otra en el mentón. Vamos a levantar la cabeza, abrirle la boca y le vamos a dar dos ventilaciones. ¿Qué tenemos que garantizar? Que el tórax suba y va. Le doy la segunda, subo y va. Y así sucesivamente, 30 compresiones, dos ventilaciones, hasta que nos llegue la ayuda o hasta que el paciente ya se despierta. Si no doblan la ventilación con favor, solo compresiones. Seguida, seguida, seguida las compresiones hasta que nos llegue la ayuda. Perfecto, profe Claudia. Adriana, perdón. Perfecto, profe Adriana, estamos aquí listos. Juanjo, ¿si tomó nota? Sí. Pues... Hugo ya se la sabe. No, yo se lo voy a guiar. Eustaquio tiene unos bombillitos aquí al lado. Sí. Que si usted está haciendo bien, él le va a alumbrar verde, ¿ya? Sí. Y Juanjo lo va a poner aquí. Utiliza esta bomba, que le va a producir el aire, lo que estaba contando la bomba de Adriana Durango, que es la que va a dar las dos bocanadas. Pero antes de las bocanadas, el reto que tenemos aquí con este desafío es que hagamos el paso a paso que nos indicó Adriana. Exacto. Entonces, a ver, Juanjo, pongamos a prueba, Juanjo, para que de segundo sea esto. Uno, dos y acción. ¿Un man ahí? ¿Qué le pasaría? Listo. Eustaquio. 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 Intenta de animarlo. Eustaquio, despierte. Está dormido. No me moleste. No. Listo. Entonces, háganlo, como se lo explicó a Adriana. El pulso. No le siento el pulso. Listo. Entonces, ángulo de 90 grados, posición de la mano. Pero mientras usted hace todo eso, se le fue el paciente. No, voy a ponerle el celular aquí a ver si respira. Ah, bueno, pues esa es otra. A ver, sí, sí, respira muy poquito. Respira muy poquito. Háganle entonces. Háganle usted. ¿Sigo yo? Sí, háganle usted, Juanjo. les cambio. Entonces, como Juanjo ya revisó entonces movimientos, pulsos. Vamos entonces con ángulo de 90 grados entre las tetillas y el esternón a hacer las pulsaciones. Son 30. Sí. Bien, lo está haciendo bien porque está marcando verde. Cuente, pues, ¿sí la está contando? 9, 30. Y ahí tiene que estar, vea, verde y amarillito. Verde y amarillito. Y ahí llega Juanjo. ¿Qué tiene eso? Y le da las dos, acuérdese, la cabeza hacia atrás. La cabeza hacia atrás, le sostengo esto y esto, y... No se le infló, tiene que inflarsele. Si la tira para atrás, hágale. Ah, ya. Hágale, hágale ahí. Pobre Eustaquio. Nosotros estamos reanimando a Eustaquio. Ah, que si le infla, él le sube, sí, 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 sí. Yo quisiera ver si a Juanjo le da el reto de hacerle las compresiones. Yo ya he hecho el ejercicio. Y después usted hace el de... Adri, ¿cierto que se tiene que alumbrar verde el maniquí para darnos, decirnos que lo estamos haciendo bien? A ver, que le alumbre verde. ¿Cómo es la cosa? Una cruz aquí y otra aquí. Y ahí en el esternón. No, señor, no, señor. De 90 grados como lo explicó Adriana. Así. Así. Que le caiga el peso del cuerpo. ¡Tum! ¡Tum! Ah, pero las manos... Así, 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 así. Así. Eso, que le caiga el peso del cuerpo. Juanjo se está reprobando el examen. Arrancó muy bien, pero se está reprobando este último punto. Eso, ahí va, 30. ¿Cuántas lleva? Péntelas, péntelas. 24, 25, 27. Va bien, tiene el bombillito verde. 30. Despierta Eustaquio, hermano. Eustaquio, Eustaquio, te queremos, Eustaquio. Pues preguntémosle a Adriana. Adriana, ¿cómo lo hicieron? Muy bien. Desde que Eustaquio aprendió el verdecito, está muy bien. Hay cosas que hay que subir, porque no es un diario de ustedes, pero aprendieron. Está dormido todavía, pero yo creo que es porque hubo un muñeco. No, pero Eustaquio, Eustaquio, te portaste muy bien. Te queremos agradecer por ser parte de este ejercicio, de esta actividad. Al principio, nuestra relación no arrancó muy bien. Me asustaste mucho. Le hiciste dar un golpe a Juanjo. Pero ahora, gracias a ti, hemos aprendido la importancia de la reanimación cardiopulmonar. Gracias, Eustaquio. Adriana, ¿es normal que esto pase en casa? O sea, en los accidentes que ustedes encuentran, ¿es normal que esto suceda dentro de un hogar y mientras se llama al 1, 2, 3, que ustedes lleguen? Muy común. Es muy común que nos llames porque las personas fueron a llamar a la mamá, fueron a llamar al papá y no les responden. Y muchas veces están a tiempo de hacer algo antes de que nosotros como primera respuesta lleguemos. Ese tema es importante que lo sepan identificar, reportar e iniciar con el procedimiento antes de nosotros bien. que salva bien realmente. Adriana, yo quedé con una duda porque yo que soy más bien gordito y como de mano pesadita, ¿este mismo ejercicio se hace con los niños o desde qué edad? Porque nosotros aquí hablamos más que todo es como de familias y como que tratamos de auxiliar a nuestros niños. ¿Es el mismo ejercicio con la misma fuerza o el ejercicio es diferente? Es el mismo ejercicio, pero como tú dices, dependiendo tanto del tórax del paciente como de la mano, como tú dices. En los recién nacidos, normalmente los hacemos con los dedos pulgares. Perfecto. En los infantes, se puede hacer con una sola mano y ya en los adultos sí se realizaría con las dos manos. Muy bien. Adriana, una pregunta. Volviendo al tema del botiquín, nosotros cada día a este espacio le agregamos un elemento, algo que nos permite ir construyendo poco a poco este escenario, porque así como construimos lugar, casa, construimos familia. Hoy vamos a aportar el botiquín. ¿Dónde se debe ubicar un botiquín en casa? En un lugar de fácil acceso y donde todos los integrantes de la familia sepan que está. O sea, puede ser en el clóset, pero si todos saben que están allá y que es de fácil acceso para que se lo vaya a utilizar, no hay ningún inconveniente. Este es como un acuerdo entre los familiares. Muy bien. Es un lugar de fácil acceso donde todos sepan que están y que sea visible. Lo más importante que debe tener ese botiquín, o sea, una recomendación de Adriana Obrango como APH y bombero, ¿qué es lo más importante que debe tener un botiquín de una familia en casa? Los guantes, los apósitos, el guita y el micropólogo. Con eso podemos salvar muchas cosas. Adriana, Lady Montoya tiene aquí una pregunta y dice, tengo un bebé de 15 meses y me da mucho susto que se ahogue con algún alimento. ¿Qué hacer si pasa o con algún objeto? Porque en esta etapa todo se lo lleva a la boca. ¿Cuál es el ejercicio cuando un niño se ahoga? Listo. Importantísimo es la previsión. Primero que todo es la previsión. Es muy normal que ellos se lleven toda la boca. Para eso hay una maniobra que se llama maniobra de desatragantamiento. La conocíamos como maniobra de Hemlich que es hacer unas presiones en el abdomen para aumentar pues como la presión adentro del cuerpito y él expulsa el cuerpo extraño. Es dependiente como del tamaño del paciente. En adultos se hace como entre el abdomen y donde termina el esternón. En los niños se hace la misma parte pero dependiendo pues como el tamaño. Pero son compresiones principalmente abdominales para escuchar el cuerpo extraño. No es sacudirlo, no es cogerlo, sacudirlo así. Hay gente que lo voltea y lo coge de los piecitos y les hace así. Eso sí, nunca. No podemos causar traumas cervicales. Simplemente con las compresiones como abdominales. Bueno, yo creo que el tema del ahogamiento pues podría dar como para otro programa de primeros auxilios para ver las maniobras, las posiciones y cómo ayudar a que esos objetos pues no estén en el cuerpo de nuestros objetos. Y no nos den susto porque es que usted se imagina uno con una emergencia de esas y no estar preparado. Adriana, y por aquí también Marta Lucía nos tiene otra pregunta y nos dice que si el alcohol se puede usar con algodón, pues el algodón con alcohol cuando una, pues cuando alguien queda aturdido después de una caída o inconsciente, ponérselo en la nariz. ¿Eso funciona o es mito? Sí, no hay ningún inconveniente. De hecho, el algodón se utiliza con alcohol que es importante que no lo hayan exprimido y hay un alcohol con el perdón como las cosas naturales porque puede generarse como una quemadura por ser que el cosa. Pero con el simple hecho de que lo pongan a ver no hay ningún inconveniente y lo más difícil es como para desatarlos. Bueno, Adriana, un consejo para todas estas familias que nos están viendo de parte de ti como APH y como bombero un consejito final y donde podemos saber más líneas o aprender más de temas de primeros auxilios y de bomberos. Sugerencias, consejos, la prevención. Prevención en casa es demasiado importante. Es mejor prevenir, como dicen por ahí, que la mitad y más que todo en niños y en personas ancianas como tal. la línea de bomberos. Normalmente nosotros estamos con la línea de emergencia del 1-2-3 pero tenemos una central que también tiene una escuela de capacitación. En cuanto a cursos y eso, se puede averiguar también en la estación principal de bomberos. ¿Y alguna red social? ¿Tienen redes sociales? Está cómoda, la GRED. No es con Veres Medellín como otra, sino que es parte del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo y las redes son directas. Entonces, están como la GRED, la D, A, G, L y D. La GRED es Medellín. Adriana, gracias por enseñarnos, gracias por servirnos porque es admirable la labor que ustedes hacen de estar al servicio de la comunidad, de la gente, de todos aquellos que lo necesitamos. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Chao, Adriana, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Feliz día. Igualmente. Qué rico haber aprendido con Adriana. Miren, esa forma de reanimar a alguien y poder atender esas emergencias en casa, hacer nosotros esa primera línea de atención. Pero Luis sabe que se va volviendo lo importante. Usted como papá también se ha hecho un curso de primeros auxilios para cuando esas cosas pasen. Eso te iba a decir que hoy esta reunión complementa lo de ayer. O sea, es que ser papás, para ser papás nos tenemos que preparar. Para ser papás nos tenemos que preparar. Entonces, vamos a hacer una pausa activa. Pausa activa y vámonos preparando cada vez más. Busquemos a ver clases. Busquemos cómo ser mejor papá. Mejor papá. Estás viendo En Apuros. y estar siempre pero siempre preparados. Pues bien, muchachos, yo creo que para complementar un poquito esto que hemos hablado hoy de los primeros auxilios, del botiquín, pues siempre hay algo que podemos hacer para aprender. Para aprender nada mejor que las historias, nada mejor que los cuentos, para enseñarles a nuestros hijos el valor de la cooperación y entre muchos otros, pues entonces, hoy les traemos la hora del cuento. Muchachos, pónganse cómodos porque viene un cuento que lo tenía preparado desde el inicio. Uy, ese baúl ya tiene lucito. Ah, es que es el baúl mágico, amigo, vea. ¡Uh! Se hizo la luz. Se hizo la luz. ¿Se ve? Se sale. Estamos avanzando, ya el baúl tiene luz. Estamos avanzando. Salió la magia. Entonces, muchachos, préstenle atención a este cuento que es muy particular. Dice así, este cuento es de Marisa Alonso Santamaría y se llama Un incendio en la selva. Un día, dos hermanos monitos estaban especialmente revoltosos, volviendo locos a todos con sus gritos y jugaban a esconderse detrás de los árboles a ver, a ver, ¿quién chillaba más? Pero son dos, eso, eso, son dos. Vamos a chillar como los monitos, como los monitos. Se balanceaban sobre las ramas más altas, daban volteretas en el aire, jugaron felices hasta la hora de comer y después, rendidos del sueño, se quedaron dormidos tumbados a los pies de un árbol. Cuando empezó el incendio, viaron los pájaros, trinaron por todas partes, rugieron los leones, chillaron las hienas, aullaron los coyotes, maritaron los elefantes, silbaron las serpientes, croaron las ranas, zumbaron los abejorros, y los pequeños monitos, y los pequeños monitos no se despertaron. Al caer la tarde, el fuego creció y se lamentó rápidamente con el viento que soplaba ese día con fuerza. Los animales cruzaron sus miradas pidiendo auxilio sin saber por dónde escapar y corrieron gritando a despavoridos, buscando una salida entre las llamas. Los monitos empezaron a toser. Tenían los ojos enrojecidos y no sabían qué había sucedido. No quedaba nada del apacible paisaje que habían dejado cuando se durmieron. Los padres no estaban cerca, sentían que les faltaba el aire, hacía mucho calor y no veían por dónde salir debido a la intensa humareada que había en el ambiente. Los hermanos se abrazaron y se acurrucaron llorando, y los elefantes de repente con sus trompas echaron agua para hacer accesible la senda que conducía al lago. Los hipopótamos fueron retirando los humedantes troncos caídos, sufriendo graves quemaduras. Las aves rescataron a los más pequeños a costa de perder sus alas. Muchos animales hicieron lo posible por ayudar a los más débiles y salir vivos de esa tragedia. Un cocodrilo muy miedoso escuchó los quejidos de los monitos y aunque pensó correr temiendo por su vida, se dirigió hacia ellos. Y al verlos tan indefensos, ¿cómo estaban los monitos indefensos? Es opciónรítame. Exacto. Subió a los hermanitos a su lomo y corrió hacia el lago. En el camino halló un pequeño cervatillo medio asfixiado y aunque pensó en el tiempo que perdería, agachó su enorme cabeza para que el animal subiera también. Corrió de nuevo buscando agua y encontró un pájaro con las alas quemadas y de nuevo abrió sus grandes mandíbulas y abrió y transportó al animal a la vez que saltaban dentro de su boca un pequeño ratón y una culebra. Las llamas, el humo y las cenizas impedían ver con claridad la senda que llevaba al lago, pero al fin logró entrar en el agua justo cuando el fuego abrazaba su cola. De repente empezó a tronar. Y los rayos zigzajearon iluminando la tierra. Los animales miraron al cielo suplicando la lluvia y llovió durante horas hasta que no quedó ni una brasa encendida. Después los animales lloraron entristecidos y guardaron silencio ante un paisaje desolador. A la mañana siguiente salió el sol y apareció en el cielo un bonito arco iris que atravesó de lado a lado la tierra y entonces una pequeña flor creció de la negra tierra ante la mirada de todos los animales. Los monitos agradecidos abrazaron al cocodrilo miedoso que superando su temor había salvado su vida y la de otros animales. Y como monitos pequeños que eran, saltaron alegres entre los troncos atendiendo a la llamada de sus alarmados y felices padres. La vida les ofrecía una nueva oportunidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchachos, un cuento donde vemos cooperación. Donde atendieron los primeros auxilios. Juanjo, 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 despierte. Sí, sí. La cooperativa fue. ¿La cooperativa? Sí. No, la cooperación, Juanjo. La cooperación. Cooperación. Y yo creo que en aras de los primeros auxilios, pues la cooperación es algo demasiado fundamental. Algo demasiado importante. Y bueno, pues hoy es momento de contar lo que hemos aprendido. Hoy aprendí también que en la formación mía como padre debo aprender primeros auxilios. Los accidentes en casa, las quemaduras, las cortadas son muy comunes y debo convertirme en un héroe para mis hijos. Hoy aprendí algo que nunca había pensado y es que el botiquín en casa es importante, pero es más importante saber dónde está. Hoy aprendí que estar preparado es algo fundamental, que debo tener un botiquín con elementos que me permitan atender a mis pequeños, porque la preparación hará de mí esa primera línea de acción, esa primera línea de atención que ellos necesitan. Y después, un, dos, tres, a llamar a la línea de emergencia donde habrá servidores dispuestos a atendernos y ayudarnos. Muy bien, muchachos, esas son nuestras conclusiones de hoy. Qué rico que hemos aprendido bastante. Claro, lo importante es que es hacer un curso de primeros auxilios para poder auxiliar a la gente. Así es, muchachos. Uno que sabe que llegue una emergencia en cualquier momento. Total. Buenas vecinas, ¿qué pasó? Necesito ayuda, por favor. Ayúdame rápido, rápido. ¿Qué necesita? Tengo una emergencia. ¿Usted llegó a donde era? Tengo una emergencia, ayúdame, por favor. Tenga los cascos y vamos a ayudar. Vamos a cooperar. Yo apago la luz. Apague. Vale. Vamos, de una. Atendamos esto. El botiquín. Dicen que es un trabajo duro Lo hacemos con el amor más puro En la crianza siempre hay retos Es algo seguro Entonces estamos en apuros Por eso estamos en apuros Atendamos esto. ¿Qué? Gracias por ver el video.